Música Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Llega a su gran final la historia de amor en el manantial Y no puedes perdértelo, solo por tu canal de telenovelas Amor, amor Nació de Dios para todos los dos ¡Ahhh! Dejarán de ser marido y mujer ¿Quién firma primero? ¿Qué quiere de mí? ¿Para qué me traigo aquí? De veras, no lo sabes Lo que quiero es estar contigo ¡Reprístete! El lugar se está perdiendo el paro ¿Ves? ¿Me quieres asustar? No Pero voy a amarrar Antes que mi hijo se me adelante Nos vemos en el infierno Justo Amor, amor, amor Nació de ti Nació de mí De la esperanza De la esperanza La esperanza Quisiera.